Señora consejera, ¿qué pasos se han dado para cumplir el compromiso de la Junta de Castilla y León con Ciudadanos de promover el Plan Sacobeo 2021 que permita aprovechar la oportunidad del evento que supone para Castilla y León? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como usted sabe, la actuación en el camino de Santiago en Castilla y León constituye uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos al principio de la legislatura. Constituye un reto porque entendemos que el camino de Santiago contribuye a la mejora de la recuperación económica y a la creación de empleo. Entendemos que el camino favorece la cohesión social y territorial y que, al mismo tiempo, impulsa la proyección nacional e internacional de Castilla y León. Por tanto, un compromiso de legislatura en el que seguimos trabajando, continuando la línea ya iniciada en legislaturas anteriores. Por otra parte, y a raíz del pacto suscrito con el Grupo Político Ciudadanos, el presidente Herrera anunció la redacción de un plan Jacobeo 2021 con una dotación de cuatro millones de euros. En este plan estamos trabajando en el seno de la Junta de Castilla y León con diversas asociaciones, con diversas entidades implicadas en el camino y entendemos que podrá presentarse a finales de este semestre, de este primer semestre del año, como ya tuve ocasión de anunciar en la comparecencia de presupuestos para el 2018. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señora consejera. Primero, disculpar la voz que tengo después de este viaje por el Sahara y la verdad que me añado con mis compañeros de viaje que esto sirva realmente para que el pueblo saharaui esté mejor atendido, no solo en la sanidad, sino en el pueblo que estamos hablando de cultura. El tema de las escuelas es totalmente terrible y clarificador. Los mejores deseos para que esto siga adelante con el pueblo saharaui. Muchas gracias. Pero metidos en materia del plan SACOBIDO 2021, sinceramente esperemos que de una vez por todos tengamos esa ambición y esa determinación para que la Junta de Castilla y León se ponga en marcha para que esta oportunidad no salga, digamos, en balde. Yo creo que el Gobierno de la Nación, también a través de su ministro Méndez Vigo, decía que de una vez por todas va a ser este gran camino de Europa a nivel internacional también. También nos gustaría saber si tienen algún tipo de convenio con el Gobierno de la Nación, espero que sí. También el Gobierno de la Nación había declarado, como bien sabe usted, el SACOBIDO 2021, acontecimiento de excepcional interés público para con esas excepciones fiscales promocionar que nuestros empresarios, en fin, el sector turístico se revalorice. Usted sabe que ahora mismo con el sector turístico andamos rondando el 10% del PIB, el sector cultural nos llevamos al 16% y le puedo asegurar que Castilla y León, usted lo sabe, tiene muchísimas más posibilidades para llegar mucho más lejos. Es determinante para crear empleo, para mover el sector económico y cultural y es determinante para frenar esa despoblación que tanto nos gusta hablar a todos, pero que a veces para que no nos entendemos y nos enteramos. Por ello, sinceramente, nos gustaría que de una vez por todas viéramos reflejado la iniciativa de Ciudadanos, por supuesto, ese plan ambicioso, yo creemos, con 4 millones de euros, pero sí le pedimos que sus instituciones, sus direcciones generales sean más ágiles, sean receptivas con los ayuntamientos y asociaciones. Ya sabemos que están trabajando, pero creo que no por abundar mucho más en ello daña nada, ni todo lo contrario. Y tenemos que ser más ágiles también, esperemos que esa ley de patrimonio también de una por todas siga funcionando. Sabemos que este hito del Sacobeo XXI, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero fíjate, lo instituye el 1122, el Papa Calixto II, cuando el 25 de julio coincide con domingo y luego Alejandro III en 1179 también lo amplía. Este hecho cultural europeo e internacional no tiene que pasar desapercibido. Tenemos que seguir apostando por esa mejor señalización en nuestras rutas y en nuestros municipios, esa mejor iluminación y mantenimiento de infraestructuras también y de caminos, pero sobre todo de monumentos. Sabemos que hace lo que puede, los presupuestos de la Junta de Castileón y más con su consejería son a veces las cenicientas, lo hemos dicho muchas veces. Pero aparte de eso, tenemos que ser capaces con este tipo de iniciativas aumentar, sobre todo los visitantes, sobre todo las infraestructuras. Señor Delgado, tiene que terminar. Simplemente, de verdad, sean ambiciosos, sean determinantes y con el apoyo de ciudadanos y de todas las instituciones que este plan Sacobeo 2021 sea un éxito para todos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Valoro positivamente su respaldo y las sugerencias que hace desde ese espíritu constructivo. Y en este ánimo seguiremos trabajando. Y lo hacemos porque entendemos que el camino de Santiago supone una gran oportunidad para vincular el patrimonio histórico con el territorio. Usted hablaba de señalización. Estamos trabajando en la señalización, tanto en carretera como a través de señalización de rutas por bicicleta. Y lo seguiremos haciendo en un amplio porcentaje de esos 2.100 kilómetros de itinerario del camino Jacobeo. Trabajamos también en obras de restauración. Permítame que le recuerde más de 4 millones en distintos monumentos desde el año 2014. Trabajamos en el programa de apertura de monumentos. Se abren más de 144 monumentos en el camino Jacobeo. Seguimos trabajando en aspectos materiales de configuración física y territorial del camino. Caminos, puentes, vías urbanas, rurales. Apostamos por la línea de subvenciones, tanto en materia turística como en materia patrimonial. Y entendemos que el camino es también una buena oportunidad para contribuir a la mejora de la economía y al empleo de la zona. En la promoción, en la comercialización del camino estamos trabajando. Y por darle una cifra, me hablaba usted de los visitantes, señalarle que el incremento del número de peregrinos en albergues en el primer semestre del año pasado fue del 12%. Un número considerable. Y en tercer lugar, es fundamental para nosotros que el camino sea un ejemplo de participación y de concertación institucional. Así, estamos trabajando en diversos ámbitos. Nosotros tuvimos ocasión de celebrar una reunión en el pasado mes de julio de la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León con asociaciones y entidades relacionadas. Tuvieron la ocasión de formularnos más de 40 propuestas que serán atendidas y consideradas en la redacción del plan. Y hablando de la coordinación con el Gobierno de España y de otras comunidades autónomas, le comunico que el próximo 9 de abril se celebrará en la ciudad de León el Consejo Jacobeo con gran importancia y repercusión en este tema. Y donde tendremos ocasión de presentar las líneas que vertebrarán el plan Jacobeo. Ya finalizo señalándole que el 84 de los peregrinos han manifestado su intención de visitar turísticamente Castilla y León. Gracias, presidenta. Y que entendemos que el plan Jacobeo que comprometimos por su grupo va por buen camino. Nunca mejor dicho. Muchas gracias. Gracias.